Nuevamente el Centro Cultural La Moneda nos sorprende con una extraordinaria exposición. El mito de Roma. Más de mil años de historia. Directamente de Museo Vaticano. Más de 140 esculturas, retratos y objetos valiosos. De grandiosos guerreros, de religión y política, de arte y cultura. Te esperamos desde el 7 de noviembre al 11 de marzo. Aquí, en el centro de todos los chilenos.